Este no se va a poder limitar, porque llega a casa, no tenemos que limitarlo. Yo lo voy a jugar a ver con el tiempo. Vamos a ponerlo en la 7, pero vamos a tener que poner algo en algo. Vamos a ponerlo en la 7, pero vamos a ponerlo en la 7. Vamos a ponerlo en la 8, pero vamos a ponerlo en la 8, porque vamos a ponerlo en la 11. ¿Vale? 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 Sí, esta es la otra persona ¿Pero está la parada, verdad? Esta no le afecta nada, ¿no? ¿Vale? Sí, va a pegar ¿Vale? Ok, entonces no, va a pegar esta marca ¿Vale? 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 Algo de tres cuartos que se ha volteado ¿Vale? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video